La cuestión de las tierras, con tierras que le transfirió tiempo atrás al municipio y que está pasando hoy con un requerimiento que tiene un poblador, Leiva. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije tiempo atrás que con todas las letras que había gente sencilla, pobladores de toda la vida, pobladores históricos por muchos años, dedos entumecidos por el frío, cachetes muy colorados y la piel bien gruesa por el trabajo del campo, por estar curtidos por el clima, por la adversidad, pero fundamentalmente por la gente muy sufrida. Bueno, el señor Leiva tiene pedido, el señor, por supuesto, sufrido él, tiene pedidas en total algo así como 60, 70 hectáreas, porque es un hombre que cría ganado, tiene sus vaquitas ahí el hombre, y tiene una parte de veranada y una parte de invernada como todo productor nuestro. Ahora esas 70 hectáreas se fueron convirtiendo, se fueron convirtiendo en una ampliación de esta, ¿se acuerdan que yo les dije que había gente que se armaba un pasamano, que esto empezaba con un poblador, un pionero patagónico como nuestro señor Leiva, por eso quiero que miremos muy bien esta historia, porque es no algo que pasó hace mucho tiempo atrás, está pasando en este tiempo. El señor Leiva, un pionero patagónico, con estas características históricas, y esas 70 hectáreas se convierten en un pedido formal en el municipio por un requerimiento de 1.200 hectáreas. ¿Qué pasó en el medio? Hubo levadura, se estiró el campo, ¿qué pasó en el medio? ¿Quién le está haciendo los papeles al señor Leiva? A ver, yo les pregunto, ¿quién es el vecino de Leiva? ¿Saben quién es el vecino de Leiva? ¿Quién tiene el campo de al lado de Leiva? ¿Quién quiere que le quede dentro de su campo la laguna, el espejo? ¿Cómo el señor Leiva convirtió 70 hectáreas de... Nuestro señor, nuestro pobre señor Leiva, nuestro dignísimo, dignísimo, dignísimo pionero patagónico, convirtieron 70 hectáreas para ser veraneado y tener su vaquita en 1.200. Yo les pregunto, ¿quién está detrás de esta operación, mega operación inmobiliaria con el agua adentro? ¿Quién es el vecino de Leiva? ¿Quién es el vecino de Leiva? Empieza con K, es una K grande, y no es K de Kirchner, es otra K. Bueno, esto que estamos viviendo el día de hoy con nuestro pionero patagónico Leiva es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo atrás con otros tantos pioneros patagónicos. Hay que ponerle luz al tema, y yo creo que es muy valiente la decisión del Consejo Deliberante de El Hoyo de no detener este proceso, porque es la manera que tiene que ponerse luz fundamentalmente sobre los vivos, los sinvergüenzas, los ventajeros, que aprovechándose de la historia de nuestros pioneros, pretenden quedarse con todo. ¿Y cómo? Con un requerimiento de 60, 70 hectáreas para tener unas vaquitas, se transforman de 1.200 con el agua adentro. No hay que mirar mucho para atrás, hay que mirar este tiempo, hay que mirar al Intendente de El Hoyo, ¿qué ha hecho en este tiempo ese Intendente? ¿Para quién está trabajando ese Intendente? ¿Quién es el vecino de Leiva que está impulsando que esto suceda? Bueno, miren, no hay que ir mucho más para atrás en el tiempo, hay que sacar una foto de nuestra realidad hoy. Vayan a entrevistarlo ustedes a el señor Leiva, vayan a entrevistarlo y van a ver cómo él, con su bonomía, quería nada más que 60, 70 hectáreas, y cómo los ha avivado la convirtieron en 1.200. Bueno, este proceso lo podemos multiplicar para atrás, y mirarlo para atrás, y vamos a encontrar nombres muy parecidos a estos, haciendo exactamente las mismas cosas. Yo creo que hay que ponerle luz, hay que ponerle fundamentalmente la palabra pública. Yo personalmente me estoy encargando de cada uno de los casos, digamos, que la gente acerca, pero quiero que ustedes también me acompañen en esta campaña que tenemos que hacer de esclarecimiento, porque si hace muchos años atrás hubo una campaña al desierto, a esta la están convirtiendo en una campaña al bosque, con las mismas víctimas, con las mismas personas sufrientes, y en definitiva gente viva, apiolada y sinvergüenza, queriéndose quedar con lo de todos. Claro, el señor Caracal también está trabajando en un proyecto para convertir las áreas quemadas en áreas protegidas, la tierra quemada. Mira, eso es una posibilidad, yo creo, nosotros vamos a ir en esto, yo voy a ir a fondo, no tengo la verdad que ninguna, me parece que es una avivada permanente, este caso que le estoy mencionando, van a ver que se repite en diferentes momentos, y fundamentalmente hay que poner a la comunidad en alerta, de no convertir lo que ha sido un momento muy difícil en algo mucho peor. ¿Qué sería la persona de la persona de la persona? Aperigüen quiénes son los vecinos de la IVA, se van a enterar quién quiere estirar el alambrado.